Hemos tenido una interesante experiencia compartiendo como comunidad OBB la formulación de los nuevos estatutos de nuestra universidad. Quiero celebrar estas características en, por ejemplo, cuestiones como la Dirección General de Géneros, que ha puesto en relieve diversidades y particularidades que han sido en el tiempo invisibilizadas. Lo mismo que el trabajo en interculturalidad, relacionándonos con las regiones de Bío, Bío y Ñuble, atendiendo necesidades específicas y particulares. Yo siento que con la rectoría liderada por Mauricio hemos avanzado como universidad, hemos avanzado en el apoyo a las regiones, hemos avanzado en cautelar a quienes trabajamos en esta universidad y vamos a seguir avanzando. Yo estoy segura que este trabajo que hemos iniciado de transformación se va a acrecentar y con mucho éxito en un próximo liderazgo de Mauricio Cataldo.